pas tu meta al mundo aquí está lechon trayendo con suma alegría y dificultad tres razones para que vayan al cine a ver todo ganado al fin pude ver esta película después de tantas condenadas propagandas después de tantos trailers que parecían es poliarlo todo al pena pude ver y de ella saqué lo mejor lo único mejor para poder presentárselo a ustedes y tener la opción de ir a verla con gracia y dignidad pero eso sí no no le den el oscar ninguno de estos actores a ninguno se los digo en serio bueno a lo que nos truje razón número 1 thor es gracioso en cintas pasadas hemos visto a thor como un príncipe guerrero que puede ser pedante y otras veces noble pero en esta nueva entrega tiene una personalidad más cómica más hilarante e incluso un poco más moderna que la anterior este cambio en la personalidad de todo se nota tanto que pareciera que cambiaron al personaje así como también su modo de ser aún así sigue siendo el mismo todo este cambio de actitud nada más es un ejemplo de que el toque conocemos ya se ha familiarizado con la cultura humana actual o que sólo es un gancho de humor para atraer a la gente con risas ya saben cosas de disney razón número 2 los adversarios algo interesante en esta película es la cantidad de adversarios que hay en ella thor tiene que enfrentarse a muchos enemigos pero sólo algunos son un riesgo total para él y asgar de hecho son tres los que representan un peligro para su vida y de esos tres son dos los que representan un riesgo para el universo del resto de personajes podemos decir que no representan un peligro para thor ni para el resto del universo pero si son individuos que le plantan cara a thor y le demuestran que él no es tan poderoso como crecer lo cual nos enseña en la película que la mayor amenaza que todo tiene que enfrentar es su exceso de orgullo así como la confianza que le tienen más a su martillo que a sí mismo razón número 3 la historia aquí puede que haya un pequeño choque de intereses entre la gente que no lo entienda y los que no estén de acuerdo conmigo así que les pido que estén con la cabeza fría y me sigan cada cosa que pasa en la película sucede por una razón desde la búsqueda de odin hasta la batalla final hay escenas que cuentan su propia historia pero hay un número de ellas que juntas cuentan el principio desarrollo y final de lo que es la película y si nos fijamos bien en ellas podemos darnos cuenta de que el contenido en esta cinta es mucho más serio de lo que aparenta ya lo dije antes esta película tiene sus toques de humor para atraer al público pero es su historia lo que hará que el público se queda a verla al final del día todo es cuestión de opiniones bueno aquí se acaba esto en el futuro les tendré más vídeos de tres razones para ir al cine siempre y cuando tenga el dinero para ir al cine en fin compartan este vídeo y denle al like suscríbanse a mi canal y si les interesa este 31 de octubre voy a subir dos vídeos con temática de noche de brookers uno va a ser un homenaje a un personaje de creepypasta y el otro va a ser un poema a una criatura mítica del folclore danés esto ha sido todo por el momento les ha hablado lechon son PASTUMETAN